Bueno, estamos con la señora Luisa. Buenas noches, Luisa. Bueno, señora, usted anduvo, hizo una denuncia, ¿no?, en la policía, porque, bueno, supone usted que uno de sus hijos anda en alguna hacienda, en algunas cosas raras, y bueno, usted le siguió y pudo descubrir más o menos de qué se trataba, ¿no? No sé si usted más nos puede contar, señora. Sí, le seguí hoy, anoche le seguí, descubrí el lugar donde estaba perdiendo la droga, que ya tenía, yo ya sospechaba ese lugar, porque veía burizadita de todo tamaño, saliendo ahí, y bueno, me fui a la policía anoche, le dije, el lugar que estaban vendiendo droga, para mí vendían droga, compraban cosas robadas, le digo, vayan, están al lado, están todos laborizados, se juntan de 10 a 20, están entrando, están mis hijos también, le digo. ¿Y la edad de los chicos, señora, más o menos? Sí, 15, 16, póngale 20, es de todo tamaño, de todo tamañito, de toda edad. Bueno, me fui, me dijo, ya mando a la patrulla, no sé si vino, porque mi casa queda dos cuadras más lejos. Hoy, salí, me iba a llevar a mi hija a la escuela, y le digo, vamos a ir por este cuadra, de nuevo. Cuando llego a la esquina, veo un buricito, de este tamañito. Sí. La agarra y le pasa una bolsita así, por el portón, entre medias de las rejas, el buricito se va. Voy a una cuadra, estaban todos los buricitos sentados, en la esquina de la guisa, ahí donde es la peluquería. Ahí se pusieron. Todavía yo pensé que ahí estaba uno de mis hijos. Cagué a gustear a todas las burizadas y decían que no estaban. Con la rabia que yo tenía, parece que le vi a uno de ellos. Ahora me dice mi vaina, no, mamá, no estaba. Porque llegó él y le cagué a gustear. Sí. Me vengo a la radio de Juan Viera a las 12, estaba por ser las 12. Terminó el programa. Me vine a descargar, terminó el programa. Bueno, me voy de nuevo por allá, para sacarme las dudas. Veo, de nuevo, otro buricito y burizada de la escuela. De la escuela que a dos cuadras hay de la Fidel, parece que... Vino los tres muchachos, dos se escondieron en un sitio barrio, que hay una casa vieja, el otro vino a comprar la droga. Cuando él, yo me escondí atrás de un arbolito, cuando él le pasó la droga, yo le salí. Ahí le lagué la boca, le dije de todo, no hubo lo que no le diga. Sí. Le dije, no hay que lo que le dices. Me echó, me dijo que haga lo que quiera, que él hacía lo que quería. Pero yo le dije que él estaba... Un hombre mayor, señora. Un hombre mayor, eh. Sí. Yo le dije que él estaba fundiendo la vida de mis hijos. Fundió la vida de mis hijos. Estaba fundiendo la vida de los jóvenes. De mi barrio. Sí, tranquila, señora, tranquila. Me está fundiendo a mí, a mi familia. Sí. Y señora, usted, sus chicos, dos de ellos, me dijo que habían caído en esto, gracia. No, a mi bello están todos, porque yo tengo uno de 15. Sí. Me voy a la escuela. La directora me dice que él está reza, reza, así, desaltado. Me dice que está agresivo. ¿A qué escuela vas, señora? A los canister. Sí. Está agresivo, dijo. Él anda, se ve que la anda jodiendo. Me cagan a puquear a mí. Claro. Yo voy, le digo las cosas, le hablo, pero él no me hace caso. Él no me hace caso y si está un ratito le vienen a buscar. Él no tiene plata porque yo no le doy plata. Si tengo que comprar a ese guerrillo, le compro yo mismo. Pero la mala junta, la agarra y le lleva. Bueno, le digo. Señora, ¿y usted ya había hecho antes una denuncia en la policía sobre esto o anoche fue la primera vez? Fui anoche, anoche, porque yo vi, me fui anoche. Sí. Pero no me hicieron caso. Ahora, hoy fui con la rabia que tenía, la agarré y yo le rocíe todo el auto de Nasta. Le rocíe porque con la rabia que tengo, que ellos están fundiendo la vida de mis hijos. La vida de los vecinos, de los hijos de los vecinos, que yo no sé si las madres no ven, no hacen caso. Pero a mí me fundió mi vida. Y fundió la vida de todos mis hijos. Señora, ¿usted le rocíe con Nasta el auto del hombre ese? Le rocíe con Nasta el auto del hombre, porque ese compraba con droga. Ahí él llamó a la policía. Vinieron todos los policías ahí. Sí. ¿Y qué pasó, señora? Bueno, y ahí me querían llevar, yo le dije que yo no iba ahí. Bueno, después me llevaron a la policía. Me fui yo en mi moto. Le dije que yo no tenía miedo, que yo iba ahí, me iban a entregar. Bueno, ahí me fui, me quisieron tomar una declaración allá. Yo le dije que yo no iba hasta para pegar el pedo con ellos, porque yo anoche ya fui. Y a él le salieron con un montón de cosas. Sí. Bueno, me fui hasta la casa del señor Juan Viera. Sí. Porque ya que él dice que él hace por la droga, él no está haciendo nada. Él está mintiendo, porque me voy hasta la casa de él. Le digo a la señora de Silas Juan, que yo estoy en la casa. Ahí no, policía, si él quiere la nota, yo le voy a dar. Porque mañana cuentan todo al revés. Claro, sí. Todo al revés cuentan mañana. Y le culpa después, sale culpando a los padres. Pero yo cuando le llamé a él para que él me haga la nota, o que él me haga, no sé, si él dice que es legislador, que él está haciendo todo, porque él no me ayudó en esa hora. ¿Y usted habló con él cuando fue hoy, me dice, a la casa? Hablé en la radio. Cuando yo fui a la casa, la señora me dice que él no estaba, que él salió, no sé qué. Bueno, cuando se viene, le digo, decilo, yo estoy en la radio, yo le voy a dar la nota. Que él me vaya a tomar la nota. Yo solita, con 500 policías en la casa. Si no creen, vayan, hay unos vecinos. Yo solita, con 500 policías, de verdad, mío. El hombre, a lo último, me dice, señora, dice, ¿cuál es su hijo? Dice, yo no voy a vender más droga, me dice. ¿Así le dijo el hombre? Así le dijo, no voy a vender más. Pero que él no va a vender, si él ya fundió la vida de todo ahí. ¿Y cuántos años tiene esa persona, más o menos? Sí, ya tengo cuántos años, pero él va a tener un 30, capaz. Ah, no es muy grande, digamos. Y ahí salió la mujer de él y me largó la boca también. Se enojaran, pero no sé, porque ya hace poco murió un familiar de ahí, de esa casa. Bueno, y usted dice que el hombre este, el joven, digamos, ¿no? Le dijo, que a usted le confesó que no iba a vender más droga. No, a mí le confesó, yo no voy a vender más. Después que usted le dijo que le arruinó a sus hijos ahí con todo eso. Sí, yo le dije que le arruinó la vida a mis hijos y está arruinando la vida a los vecinos, de todos los jovens, porque hay madre que está confiada que la aburizaban a la escuela. Estaban metidos ahí algunos chicos. Y están todos comprando droga. ¿Y dónde más o menos queda eso, señora? Y queda atrás del cementerio. Atrás del cementerio. Una calle cortada que hay ahí. Bueno, esa zona ya, bueno, se habló de esa zona, de que ahí consumían los chicos droga, ¿no? Sí, claro, ellos dicen consumen, pero no dicen lugar. Claro. ¿Y usted fue y denunció directamente? Yo fui, fui, desde la noche le dije, le dije al policía, a mí me están vendiendo, va, mi hijo está ahí, está al lado, vaya y saque el lejo. Señora, ¿y sus hijos, usted, cuándo empezó a notar que ellos estarían consumiendo droga, sea un comportamiento distinto? Sí, y él ya tuvo, hay uno que tuvo problemas que está bajo tratamiento. ¿Alcánsalo también? Con la psiquiatra, sí, por un, por una, ya que hubo un asesinato ahí, que él tuvo preso. Sí. Eh, está bajo tratamiento, está con la psiquiatra. Y, pero yo le doy los remedios al perro, gasto plata al perro, le dopo a uno para que duerma, me sale el otro. Ah, y bueno, ¿y acá usted trató de buscar ayuda, no sé, en el municipio, en el hospital, como hizo usted con los concejales, alguno que le dé una mano con el tema de sus hijos? No, no, ya anduve, ya una vuelta cuando tuve problemas, ya anduve, nadie, nadie se acercó, ningún político, nadie, nadie. Ni para hablar en abajo de la, abajo de un micrófono son buenos, pero para meter en la cara la hora que uno necesita, ningún político, nadie, nadie. Ah, bien. Bueno, ahora usted está haciendo público esto, así que supongo que los legisladores... Yo no estoy a favor de ningún político, porque para mí los políticos son todos mentirosos. Yo, o sea, ya agarran, a Juan Viera una vuelta le dije, Juan le dijo que era una nota, sí, 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 andaba en mi casa, tal día yo te iba a dar, sí, mañana voy. De la radio dijo lo que quería, pero al otro día no me fue a tomar la nota. Bueno, seguramente el concejal Viera va a estar viendo esta nota mañana y seguramente se va a acercar, si es que hoy no le puedo encontrar, a ver de qué se trata, no, cuál fue su problema. Bueno, señora, yo le agradezco su valentía y ojalá muchas madres como usted den la carta. Si quieren que mangueren los hijos, que salgan atrás, si ellos quieren descubrir, que salgan atrás la aburizada, solitos ellos te llevan, porque ellos desesperados por eso, ellos no miran los costados, no miran nada. Claro, ya no, no toman conciencia de nada, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.